Son perfectamente conscientes de ello. Día de novedades en la política catalana. La defensa del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha solicitado este martes a la Sala que juzgó la causa del proceso independentista en el Tribunal Supremo que declare la nulidad de la sentencia y ordene la inmediata liberación de su cliente para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado. El abogado Andreu van den Einde hace estas peticiones tras conocer el pasado jueves el contenido de la sentencia del Tribunal Europeo. Por otro lado, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimado con un voto particular las peticiones de inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quintorra, presentadas por PP, Ciudadanos y Vox. El organismo lo ha decidido en una reunión de este martes para abordar las solicitudes de inhabilitación a Torra tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia no firme por desobediencia al no retirar la pancarta y el lazo amarillo de la Generalitat en periodo electoral. Gracias. 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 Gracias.